Justo la gente que a mí me llega en formación para aprender a ser clown, hombres y mujeres que llegan son raros, raras de narices. Porque no es... Yo suelo bromear, pero digo, o sea, la gente que llega a un curso de clown para hacer reír, para hacer ridículo, para convertirse en objeto de reacción, ya el sistema ha cometido uno o varios errores en su domesticación. Porque los hombres que llegan, llegan no solo para hacer alarde de torpeza, sino para atreverse a expresar el miedo, que para los hombres históricamente ha estado prohibidísimo. El miedo en público y la ternura, que es una conquista pendiente para los hombres. Y las mujeres en clown venimos a expresar la mala leche, que para nosotros ha estado prohibidísima en público, y el placer prohibidísimo. Y además para atrevernos a mostrarnos en público, que es una transgresión enorme. Entonces, ya viene gente rara, así que yo me he relacionado con hombres alucinantes, con sus paradojas, con sus crisis, pero con hombres que tenían necesidad de reírse de sí y de todas las contradicciones en la construcción de su masculinidad. Y con mujeres también alucinantes, en general, lo que yo llamo las demasiado, las demasiado gordas, las demasiado bajas, las demasiado altas, las demasiado con demasiadas tetas, con demasiado pelo, con demasiado poco. Las que... Es que habían renunciado ya a dar el tipo. O sea, no eran las mujeres que el sistema pedía. Entonces ya habían tirado la tabla y habían dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahora ya empieza a haber mujeres menos estéticamente divergentes, pero hemos tenido una cuadrilla de las demasiado. Siempre. Y ahí vamos. Ahí vamos. Así que, yo digo, si hay gente, hombres y mujeres, que se acercan a los cursos de formación, todo es posible. Todo es posible.